Hablamos ahora del voleibol, un deporte que viene de capa caída en los últimos años en Santander, pero que este fin de semana tiene actividad en el municipio de San Gil. Clubes de Santander, Boyacá y Norte de Santander estuvieron presentes en la segunda parada departamental de voleibol que se jugó en el Coliseo Lorenzo Alcantuz de San Gil. El balance es muy positivo, logramos reunir, congregar 51 equipos, 16 delegaciones y pues indiscutiblemente agradecerle al Instituto de Deportes, Recreación, a la Alcaldía y a todos los entes que participaron y que nos ayudaron a patrocinar este gran evento. Jugadores en las categorías infantil y juvenil masculina y femenina estuvieron disputando los puestos de honor donde demostraron un gran nivel en la práctica de este deporte que toma auge en el sur de Santander. Pues básicamente el balance fue bueno, estuvo bien organizado y pues salió todo bien gracias a la organización de San Gil y pues el Coliseo estuvo en buen estado y todo entonces se pudieron dar las cosas de buena manera. Básicamente a Colombia le falta mucho voleibol y pues es necesario porque hay muchas personas que pues se motivan a jugar esto y es un deporte muy lindo. Entonces, no sé, buscar la forma de que se hagan más seguido sino solo en San Gil o en lugares reconocidos sino también en pueblos o sea, jugar y buscar la forma de que los niños se integren al deporte. El respaldo de los padres de familia del Club Pumas y la empresa pública y privada posibilitó que se cumplieran los objetivos del evento deportivo. La imparcialidad en el juzgamiento se convirtió en otra fortaleza de la organización. Este tipo de eventos son importantes porque primero nos permite alejar un poco a los estudiantes de tanto a tecnología, aislarlo un poco de tantas malas costumbres que pueden tener a su edad, que practiquen el deporte, que vean en el deporte un estilo de vida y aparte de eso, pues un momento para la integración familiar, reactivar el turismo en San Gil y todo lo que refiere a este tipo de espectáculos. Reconocer el trabajo y el empeño de los promotores del voleibol en Santander es saludable pues los alienta a no desfallecer en su propósito de seguir organizando este tipo de certámenes.